Señoras y señores, damas y caballeros, niños y niñas y demás seres vivos que habitan este planeta llamado Tierra Bienvenidos a un nuevo video de César Estrada Producciones Y en esta ocasión te voy a hablar de una historia de terror para muchos músicos Y es el uso del metrónomo Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo en este momento Miedo de sentirme solo Hay muchas opiniones respecto a hacer música con metrónomo o no hacerlo Pero lo cierto es que si tú tienes la intención de hacer música profesional Es una herramienta que debes conocer y debes aprender a dominarla Y ya una vez que la domines, decidir si la vas a usar o no para tus trabajos Así que aquí te presento una excelente opción práctica, accesible y sobre todo gratuita Para que tengas un excelente metrónomo dentro de tu smartphone Así que checa este video La aplicación se llama Entrack Metrónomo La puedes descargar desde tus tiendas digitales ya sea Android o iOS Para activarla lo único que hay que hacer es presionar el botón central Y listo, estará en marcha tu metrónomo Para cambiar la velocidad lo único que tienes que hacer es girar el dial que se encuentra alrededor del botón de encendido Hacia atrás reducirá la velocidad y hacia adelante la aumentará Si lo que buscas es igualar el tiempo de una canción Puedes hacerlo pulsando intermitentemente el botón TAP De esta manera el tiempo se ajustará al pulso que marques con tu dedo También puedes cambiar si lo deseas el sonido de tu metrónomo Con cualquiera de las opciones que te ofrece la ventana superior Para cambiar el compás basta con presionar el botón de la esquina inferior izquierda Y seleccionar el compás deseado Por todo esto y más es que Entrack Metrónomo es tu mejor opción para tener un metrónomo gratis dentro de tu smartphone Si te gustó el video no olvides darle manita arriba y suscribirte a este canal Así como también te invito a que compartas este video Ya sabes que próximamente tendremos nuevos videos en este canal Así que no olvides dejar en la caja de comentarios tus sugerencias para futuros videos Yo me despido esperando verte pronto Y recuerda que en el 2017 César Estrada Producciones sigue cabalgando hacia el éxito Muchas gracias, hasta la próxima